En la sala del hospital, a las nueve y cuarenta y tres, nació Simón. Ese verano del sesenta y tres, el orgullo de Mara III, conservador. Como los demás, con manadura, con severidad, nunca habido. Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá, oye lo bien, tendrás que ser un gran valor. Al estar que no se fue Simón, en casa se le olvidó aquel cerró. Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá, oye lo bien, tendrás que ser un gran valor. No me conoce, yo soy Simón, Simón tu hijo, el maripón. No se puede colegir a la naturaleza, a lo que nace donna. No se puede colegir a la naturaleza, a lo que nace donna. No se puede colegir a la naturaleza, a lo que nace donna. No se puede colegir a la naturaleza, a lo que nace donna. No se puede colegir a la naturaleza, a lo que nace donna. No me quieres hacer, no me quieres por nada Si del cielo te caen limones, aprendí a hacer limonada Andrés Simón Andrés ¡Ay, Simón! No se pruebo de mí A la naturaleza, a la naturaleza, a la naturaleza Y mientras pasaron salió, el viejo se vino un poco Simón ya ni describía, Andrés estaba curioso No se pruebo de mí, a la naturaleza, a la naturaleza, a la naturaleza Y mientras pasaron salió, no se interesa Por fin hubo noticia, de donde el solito estaba Andrés nunca olvidó el día, de esa triste llamada Alé no no no, el vende Alé no no no, el vende Alé lo vende Alé no no, el vende Alé mi TV ¡Gracias por ver el video!